Gracias. A ver, veo acá que... Ay, ya, David Carlos es Yarix Zamayli, ¿no? Rodríguez Morales. Sí, profesora. Mucho gusto, mucho gusto. Bueno, conmigo ya hemos estado trabajando, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, profesora. Exacto. Muy bien, entonces ya nos conocemos. Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Ya saben cómo es la dinámica. Por favor, participen, no tengan miedo. Yo no los voy a comer ni los voy a devorar, ¿sí? Así que pierdan ese miedo, ¿sí? Pueden activar su audio cuando ustedes desean participar. Solo siempre y cuando desean participar, por favor, ¿ya? Si hacen ruido y ello, ahí no. Solo si desean participar. Bueno. Para iniciar con la clase de hoy, ¿sí? Les hago la siguiente pregunta. ¿Qué entienden ustedes por la palabra oración? ¿Qué entienden por la palabra oración, chicos? A ver, ¿quién me puede manifestar o yo llamo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es? Una oración que no está incluida dentro de una u otra gramática. Muy bien. A ver. Excelente. Buenas noches, Esther. Esther ya está en buenas noches. A ver. Buenas tardes, Esther. A ver, chicos. Sí, cuando yo les vaya a consultar algo referente a lo que vamos a trabajar, está bien. Está muy bien la respuesta de su compañera. Sí, pero me gustaría, por favor, que me respondan con sus propias palabras. Ustedes que entienden o que conocen del tema. Ya que me lo digan, que me digan, profesora, bueno, para mí la oración es esto, esto, esto. Para yo ver qué cuánto conocen y qué no conocen. Sí, me responden. De esa manera yo comprendo de que ya me conocen a la perfección del tema. Sí, entonces, para yo también ver cómo es que, porque yo les pregunto estas, al inicio de cada clase, cada uno de los temas, les consulto y siempre les digo, ¿no? Que entienden por esta palabra, alguna vez lo han escuchado. ¿Por qué? Porque yo ahí evalúo, si es que ustedes saben o no del tema. Sí, yo veo la forma de cómo debo de explicarles para que me puedan comprender, porque sí es un tema bastante tedioso todavía. Sí, muy bien. Pero está bien lo que nos dice su compañera. Sí, la oración va a ser, es una unidad lingüística, ¿sí? Que va a estar dotada de significación. ¿Qué quiere decir ello? Que la oración, como dijo su compañera, es un conjunto de palabras, pero que no son escritas por escribir, sino que se van a desarrollar o se van a referir a algo. Tiene que tener sentido, sino que no sería parte o no lo podríamos llamar como oración, ¿sí? Tiene que tener sentido, debe de estar basado o va a tener un significado, ¿sí? En eso se va a desarrollar. Y autonomía sintáctica se le denomina, ¿por qué? Porque cada oración tiene su propia característica y su propia significación. No es que existe un solo tipo de oración, ¿sí? Es individual, dependiendo a qué situación y a qué contexto nos vayamos a referir, ¿sí? Ahora, hay cierta estructura de la oración dentro que cuando yo voy a analizar, pero esta estructura la vamos a ver más adelante. El día de hoy vamos a conocer las clases de oración. Avelina, ¿levantaste la mano alguna consulta? Puedes activar tu micro nomás. ¿Sí? Avelina, Avelina, Avelina Pac Evaristo. Bueno, parece que se le activó nada más. A ver, entonces, la estructura de la oración la vamos a ver más adelante, así que lo vamos a dejar por ahí un ratito. Ahora, hay clases de oraciones. Cada tipo de oración se va a enfatizar en un formato, en una forma. Yo sé que las diferentes oraciones que yo les voy a dar a conocer van, ustedes ya las conocen, ya alguna vez lo han usado, pero no han conocido netamente qué es o cuál es el nombre o cuál es su objetivo. Ya, entonces, el día de hoy vamos a analizar respecto a ello. Vamos a tener casi 10 a 8 tipos de oraciones. Cada una va a tener una propia característica, ¿sí? Que va a hacer de que se manifieste un tipo en un tipo de contexto. No es que yo uso todos los tipos de oraciones para todos los contextos. Cuando yo quiero comunicar duda, duda, la tristeza o alguna decisión, va a tener un nombre en específico. Como les decía, ustedes ya han empleado esto en su vida diaria, en su vida cotidiana, pero no conocen el nombre en específico. Las clases de oraciones se van a clasificar en dos grupos. Según su intención significativa, que es según el criterio semántico, y según su estructura, ¿ya? Que ahí va a haber solamente dos tipos de oraciones. El primer tipo de oración que vamos a conocer es la oración enunciativa. Sí, esta oración enunciativa se refiere a aquella oración en la cual nosotros vamos a usarlo, este tipo, cuando queremos comunicar algo o informar algo que ya ha sucedido, que va a suceder o que sucederá. Cuando yo voy a dar una manifestación de ese tipo, ya sea de manera positiva, mejor dicho, afirmativa o negativa, yo estoy haciendo uso de la información, o mejor dicho, de la oración enunciativa. Cuando voy en enunciativa, viene de anunciar, ¿sí? Por ejemplo, digo, la pobreza en el Perú alcanza índices alarmantes. Entonces, es un enunciado informativo que está sucediendo, ¿cierto? O cuando yo digo, por ejemplo, en la época de lluvias en el que se manifestaba y se decía, no sé, nada me informa que deben de guardar, no sé, preparar algunas, tomar algunas precauciones, ya que van a tener lluvias y puede que haya agua, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, es algo que va a suceder, ¿sí? Que va a suceder en el que yo estoy manifestando. Cuando hago ese tipo de informaciones o manifiesto ese tipo de informaciones, yo estoy haciendo uso de la oración enunciativa. Cuando yo, por ejemplo, exprese duda, por ejemplo, cuando digo, no, quizás, si mañana me levanto temprano, vaya de paseo. Por ejemplo, quizás, estoy en duda, puede que pase, puede que no. O cuando digo, cabe la probabilidad de que el lunes no vaya a trabajar. Cierto, hay una probabilidad. Puede que suceda o también puede que no suceda. Entonces, cuando mi oración va a expresar duda o probabilidad respecto a algo, se le denomina oración dubitativa. ¿Sí? Tengan en cuenta ello. Se le denomina oración dubitativa. Cuando yo expreso duda o probabilidades, ¿sí? De que algo puede o no puede suceder. Ahora, una de las más fáciles de recordar van a ser las oraciones exclamativas. ¿Sí? ¿A qué llamamos exclamativas? Estas son oraciones que son fáciles de conocer o, mejor dicho, de interpretar. ¿Por qué? Porque estos tipos de oraciones van a ser aquellas que van a expresar, ¿sí? Afectividad, ¿no? Van a manifestar algún tipo de emoción. Pero, ¿cómo yo lo voy a reconocer de manera escrita? ¿Por qué? Porque van a estar acompañados de signos de exclamación. Y de manera verbal es porque cuando yo lo voy a llegar a manifestar, va a ser con euforia. No es que, por ejemplo, algo me emociona, me regalan un auto cero kilómetros por mi, por mi cumpleaños. Entonces, yo no voy a estar tranquilamente y decir, ay, gracias, gracias, qué bueno, ¿cierto? Va a haber un poco de euforia, ¿sí? Al momento de recepcionar. Entonces, va a haber un poco de, por ejemplo, de llanto, entonces, con emoción. Esa es una oración exclamativa en el que tú, cuando manifiestas algún tipo de emoción. ¿Sí? Y cuando, por ejemplo, quiero algo, ¿sí? Quiero algo respecto a algún deseo. Quiero que me den algo, ¿cierto? Pedido, deseo. ¿Sí? Yo quisiera, ¿no? Digo, ay, ojalá. Y ya la siguiente semana esté a mis papeles, por ejemplo. Es un deseo que yo tengo. De que ya se termine ese proceso, ¿cierto? Entonces, ahí estoy haciendo uso de las oraciones desiderativas. Cuando yo voy a expresar algún deseo, algo que yo quiero obtener, ¿sí? De mí o de otra persona. Pero cuando yo expreso deseo, voy a estar haciendo uso de la oración desiderativa, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna duda respecto a lo que acabamos de ver sobre los tipos de oraciones? Las cuatro que acabamos de ver. No, mis, ninguna duda. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Por favor, si tienen alguna duda, consúrtenme, ¿ah? O no me están entendiendo, manifiestense, porque al final de la explicación de la clase van a tener un pequeño ejercicio en el que me van a tener que hacer todos. Y ahí no vaya a ser, es que profesora no la entendía, ahí no me vayan a manifestar, ¿eh? Y yo de esa manera ya saben que registro la asistencia de cada uno de ustedes. ¿Sí? Por favor. Mis, disculpen, estuve en la calle hace rato. ¿Cómo? ¿Desde qué parte, linda, no has logrado escuchar o no has entendido? ¿Quién me manifestó que es? Ninguna. ¿Ningunas? A ver. Profesora, dígame. Y si yo le puedo ayudar a mi compañera, ¿le puedo explicar? ¿Cómo? Si le puedo explicar a mi compañera, digo. Claro, a ver. ¿Sí? Ya. A ver, te escucho. La iniciativa es algo que afirma o niega algo o expresa como un verbo en modo de indicativo. Es algo que afirma o niega algo como afirma una cosa o puede negar. Ejemplos tristes, la pobreza en el Perú alcanza. Indices de almacén. Almacenamiento. Alarmal. 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 Es algo como que tiene duda, como que se está dudando si sí o no. Una persona cuando va a dudar. Exclamativas. Expresan emociones o sentimientos. Por ejemplo, cuando tienes entre exclamaciones, signos de exclamación o hablan. Por ejemplo, dice. ¡Qué gran día! ¿Cuánto siento lo sucedido? O también cuando, digo, cuando por ejemplo si mi arroz se me ha quemado, digo. ¡Oh! Mi arroz se ha quemado. Está quemado. Lleva como algo como que exclama y lleva algo una voz distinta. Decir heredativas es algo que manifiesta un deseo o que tiene, quiere algo como que quisiera. Y decir así. Ojalá logre sus objetivos. O digo. Ojalá sea mi cumpleaños. Ojalá espere ese gran día que anhelo. Es algo como un deseo que tengo. Eso es lo que puede tener, profesora. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Quedó alguna duda de su compañera? No, Miss. Gracias. Muy bien. Entonces, lo que hemos estado excelente. A ver. Lo que hemos estado hablando. Lo que hemos estado hablando respecto hasta el momento son los tipos de oraciones. Recuerden que una oración es un conjunto de palabras en el cual se expresan diferentes significados. Y cada es autónomo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros o cada tipo de oración que vayamos a usar se van a llegar a manifestar en diferentes situaciones. No es que hay un solo tipo de oraciones. Como ustedes se han dado cuenta y como su compañera lo ha manifestado, hay, por ejemplo, la oración enunciativa, la dubitativa, la exclamativa y la desiderativa. Cada uno de ellos tiene un objetivo. No son iguales. ¿Sí? Ahora, luego tenemos las interrogativas. Las interrogativas son muy fáciles. Igual que las exclamativas es cuando tú vas a plantear duda. Es cuando nosotros vamos a expresar alguna duda, ¿sí? Vamos a necesitar, no duda netamente, sino a modo de pregunta de consulta. Cuando yo voy a necesitar pedir algún tipo de información, ¿sí? Algún tipo de información de parte de la otra persona, ¿sí? Cuando ahora va a haber tipo de oraciones interrogativas también, las totales y las parciales. Vamos a tener las totales en las cuales voy a requerir la información completa, ¿no? Respecto a todo el mensaje. Y las parciales es cuando yo voy a especificar o solamente voy a necesitar una de toda la pregunta, ¿no? Por ejemplo, fuiste de viaje, me fui de viaje a Piura y me preguntan, ¿no? ¿Cómo es Piura o cómo te fue en el viaje? ¿Qué me están preguntando? Que yo sepa o que yo manifieste, ¿sí? Respecto a todo el proceso de mi viaje. ¿Ya? A todo el proceso. Ahora, los parciales también son solamente específicamente de uno, ¿no? Por ejemplo, me fui de viaje y me preguntan, ¡ay, qué bueno! Te fuiste, por ejemplo, me fui de viaje a Yacucho. Entonces, me preguntan y me dicen, ¿y qué tal es la plaza de Yacucho? ¿Cierto? Me están preguntando respecto a la plaza de Yacucho nada más. Ya no me están preguntando de cómo me fue durante todo el viaje. O sea, eso se le llama interrogativas, tanto totales como parciales. Y las exhortativas o imperativas van a ser cuando vamos a expresar una orden o ruego o pedido de algo. ¿Ya? Esa es la oración exhortativa. Cuando yo voy a solicitar algún tipo de o voy a ordenar algo. Por ejemplo, cuando yo digo, apaguen su micro, por favor. ¿Qué estoy manifestando? Una orden. Estoy dando una orden. ¿A quiénes? ¿A los es tú? Diana. ¿Cierto? Entonces, ahí estoy ya manifestando una oración exhortativa o también llamada imperativa. ¿Sí? Imperativa. Muy bien. Entonces, estos seis tipos de oraciones que acabamos de ver son según, ¿sí? Su intención significativa, según lo que quieren comunicar, según su criterio semántico, que es lo que desean manifestar. ¿Sí? Ahora, según sus componentes, como les decía hace un momento, según su criterio sintáctico, que es la presencia de esos elementos, vamos a tener solamente dos clasificaciones, bimembres y unimembres. Cuando hablamos de bimembres, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Son oraciones en las cuales su estructura va a ser dúa. ¿Qué quiere decir? Que van a tener sujeto y también van a tener predicado. Ambos elementos. ¿Sí? Se van a dividir en dos grupos. Mientras que las unimembres no van a poder ni dividirse ni en sujeto, ni mucho menos en predicado, ¿sí? Solamente va a ser un individual, va a dar un solo mensaje, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesora. No, no, no. No, me... No, me... No, me... No, me... No, me... Gracias. Muy bien, entonces, esos son los tipos de oraciones que nosotros debemos de conocer, ¿sí? Hasta el momento, ¿no? Como les decía, la oración va a ser esa unidad lingüística, ese conjunto de palabras que yo al momento de manifestarlo me vaya a dar algo a entender, ¿sí? Ahora, cada uno de ellos va a tener un sentido, ¿no? Una razón, qué es lo que yo quiero comunicar, ¿sí? Porque cuando nosotros nos comunicamos, la mayoría de veces manifestamos un cierto tipo de mensaje, ¿cierto? Dependiendo en qué es lo que vayamos a dar a conocer, ¿sí? Ahora, la estructura de la oración se va a basar mucho en lo que es en un sintagma tanto nominal que va a estar compuesto por sujeto y un sintagma verbal. ¿Qué es la estructura? Lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Ahora, en las clases de oración es lo que yo debo de tener claro de ahora en adelante, ya no manifestarlo o mencionarlo de manera directa, ¿no? Sino de dar o interpretar qué es lo que yo estoy logrando o qué es lo que yo quiero lograr, ¿sí? Ahora, según su intención significativa, vamos a tener seis tipos. La enunciativa, siempre y cuando yo esté dando una información respecto a algo veredicto, ¿no? Puede ser tanto afirmativa como negativa, pero debe de ser algo veredicto, no necesariamente, ¿sí? No, que algo que no sea comprobable. A eso se refiere la oración enunciativa, ¿sí? Algo que yo pueda visualizar, mejor dicho, ¿sí? Cuando voy a dar información de noticias, algo que va a suceder en la casa, pero algo real, ¿ya? No fantástico. Y las dubitativas son cuando yo expreso duda, ¿no? O probabilidad de que vaya a suceder alguna situación en particular, ¿sí? Y las exclamativas van a ser aquellas que van a expresar afectividad, ¿no? Una emoción, algo que yo manifieste con mucha emoción, ¿sí? Respecto a alguna situación en particular. Y las desiderativas, ¿sí? Van a expresar un deseo, ¿sí? Un deseo cuando yo quiero obtener algo, ¿sí? Ahí hay una diferencia entre dubitativa y desiderativa, ¿ah? Tengan en cuenta ello. Y las interrogativas con las exhortativas. Las interrogativas, muy fácil, cuando yo quiero obtener alguna información de la otra persona. Y las exhortativas o imperativas, cuando vamos a expresar orden o ruego respecto a algo, ¿sí? A eso nosotros nos referimos. Muy bien. Hasta aquí me comprendieron, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Pero, por favor, quiero que me trabajen todos. Ya no necesitan quizás tener un papel, un cuaderno. Solamente con su celular, lo pueden editar ahí, lo pueden colocar en su blog de notas, que también el celular tiene. O si tiene la facilidad, lo pueden hacer en una hoja. Pero, ¿qué me van a hacer? Me van a elaborar oraciones ahorita, porque yo voy a llamar aleatoriamente y de paso registro su asistencia. Sí, me van a formar oraciones por cada tipo de oración que acabamos de ver. Una exhortativa, una dubitativa, una interrogativa. Así como los ejemplos que yo les he dado. A ver, a trabajar ahora. Para ello les voy a dar solamente 6 minutos, ¿sí? Para que me puedan trabajar. Oraciones cortas, no quiero oraciones largas. Pueden guiarse de lo que ahorita quizás estén haciendo o puedan manifestar ahorita. ¿Ya? A trabajar. Pueden. ¡Gracias! 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 Muy bien. A ver, David Carlos es, me dijo, Yarickza, ¿no? Sí, profesora. A ver, Yarickza, manifiéstame tu primer ejemplo, ¿sí? De oración enunciativa. A ver, escucho. Mañana es domingo. Ya, mañana es. También hay otro. en la noche vamos a la iglesia tres el agua es incolada incoloración sin coloración dubitativa no creo que esa sea la mejor manera de decirlo dos tal vez lo mejor para los dos sea dejar de vernos exclamativas es hoy, es hoy el aniversario dos guau, que hermoso vestido tres socorro, socorro la casa se quema también hay deshidrativas me gustaría ir al concierto me gustaría ir al concierto ¿en qué oración me colocaste? deshidrativas 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 ya, y la dubitativa ¿cuál me dijiste? dubitativa sí no creo no creo que esa sea la mejor manera de decirlo y hay otro también tal vez lo mejor para los dos sea dejar de vernos ya, muy bien ahora, una oración interrogativa interrogativa ¿quieres comer? ya y la exhortativa presten atención ¿pueden ser presten atención? sí excelente silencio muy bien muy bien muy bien muy bien a ver acá me estaba enviando su compañero que Valenzuela Sánchez nos dice enunciativa dice hoy día está lloviendo fuerte en la ciudad del Cusco ya dubitativa me imagino que dirá acá tal vez hoy mi bebé no coma ¿cierto? esa es la dubitativa duda exclamativa ¿qué calor que siento? sería ahí porque si es que calor fuerte no tiene no tiene mucho sentido la desiderativa dice quizás lo pueda hacer ese trabajo quizás pueda hacer ese trabajo debería decir ya quizás pueda hacer ese trabajo la interrogativa dice ¿viajaste este fin de semana? ya viajaste este fin de semana pero recuerde cuando hablamos de oraciones interrogativas van a ir acompañados de los signos de interrogación ¿eh? no van a ir solamente así acá le faltaría signo de interrogación porque si usted me coloca de esa manera es como estarías afirmando algo sería enunciativa ¿ya? imperativa dice coge coge ese juguete ¿ya? recoge podría ser recoge ese juguete ¿ya? hay que tener mucho cuidado con lo que es la ortografía ¿sí? muy bien excelente Kenji ¿sí? a ver Rocío del Pilar Rocío del Pilar y Suiza hola profesora buenas tardes buenas tardes Rocío a ver tus ejemplos profesor recién me estoy conectando recién te estás conectando sí escuchas sí ya a ver Abelina sí miss a ver tus ejemplos Abelina ya enunciativa la clima por la selva está que llueve dubitativa quizás más tarde salga a hacer deporte exclamativa ¿qué día tuve hoy? deshiberativas ojalá mi hijo termine la tarea interrogativas ¿cómo te llamas? ¿cómo se llama su gato? ¿mamá se fue de viaje? exhortativa o imperativa deja de hacer eso hazle caso a papá gracias miss ya muy bien excelente a ver comprendí apaguen su micro por favor si no van a participar por favor hasta que yo les llame Analy Brigitte Vázquez Juárez hola miss buenas tardes buenas tardes a ver tus ejemplos Analy sí sí enunciativa tengo enunciativa el mes pasado ocurrió un accidente dubitativa no sé si lo logré no sé si lo logré anotar en mi cuaderno desiderativa desiderativa no 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 exclamativa de lindos del jardín desiderativas ojalá pueda lograr estudiar una carrera corta exhortativa Nicolás vete a dormir interrogativa interrogativa sí ay miss esa me olvidé ya pero recuerden cuando hacemos oraciones interrogativas acompañados con el signo de interrogación sí muy bien excelente Analy creo que me has comprendido sí miss a ver Esther Luna Esther Luna Buenas tardes profesora enunciativa en Trujillo hoy el cielo está despejado dubitativa ojalá mañana esté nublado exclamativa qué gran día es hoy para salir a jugar desiderativas ¿cuánto cuestan los chupetes de fresa? interrogativas ay me confundí en desiderativa es Fabio pórtate bien si no nos tendrás permiso hoy eso sería en exhortativa ¿verdad? sí ya la interrogativa la interrogativa es ¿cuánto cuestan los chupetes de fresa? ya muy bien excelente Esther Rocío Rivera rocío Rivera rocío Rivera bueno me parece que no está a ver alguien más manifestó por acá su respuesta rocío me dice que no me logra escuchar chicos por favor yo les dije eso al inicio que me avisaran con tiempo por favor a ver debe ser tu internet rocío a ver dice enunciativa dice viajará el presidente a piura dubitativa quizá apruebe el examen exclamativa qué hermoso día pero recuerden que las exclamativas debe de ir también acompañada tanto las exclamativas como las interrogativas deben ir acompañados por tus signos las exclamativas por el signo de exclamación y las de las interrogativas por el de interrogación si no si tú me manifiestas de esa manera yo solamente lo leo y diría solo que no encontré el signo de admiración ya no se preocupe muy bien ahora y la deshiderativa dice ojalá y me venga a ver muy bien qué es lo que haces muy bien la interrogativa exhortativa tú puedes sigue adelante excelente muy bien excelente muy bien catering a ver quién me falta ya está ya está bueno todos los que están presentes muy bien entonces fácil o sencillo poder interpretar este tipo de oraciones chicos fácil fácil ¿verdad? un poco sencillo en cuanto a la interpretación y como ustedes se han podido dar cuenta nosotros este tipo de oraciones ya venimos usándolo en nuestro día a día pero lo que no conocíamos quizás era el significado mejor dicho el nombre en específico que tiene ¿no? ya ahora sí recuerde estas clases de oración si por ejemplo tú escuchas una oración que te está expresando un deseo o algo similar ¿sí? se debe de manifestar y tú rápidamente lo vas a relacionar ¿no? ah ya acá me está expresando un deseo entonces es una oración desiderativa y estas estas identificaciones nos va a ayudar mucho en cuanto a la estructura de nuestra oración ¿sí? recuerden que cada uno o cada tipo de oraciones llega a manifestarse con algún significado con algún objetivo ¿sí? tenemos seis tipos de oraciones ¿sí? según su significado según lo que yo quiero comunicar y según su estructura de cómo está compuesto vamos a tener dos ¿sí? que eso sí lo vamos a ver más adelante ¿sí? recuerden enunciativa cuando yo comunico algo puede ser negativo o afirmativo dubitativa cuando voy a expresar duda ¿ya? duda o probabilidad de que vaya o no realizar o suceder algo exclamativa recuerden que manifestamos emociones pero emociones con particularidad con euforia porque si tú no me colocas de manera escrita me debes de colocar si es una oración exclamativa me debes de colocar tus signos de exclamación de manera verbal es la forma en cómo tú lo manifiestes tú me dices ¡ay! qué gran día o yo te manifiesto así qué gran día ¿estaré dando una oración exclamativa? ¿lo estaré manifestando? no no ¿verdad? sería una oración cualquiera ¿cierto? ya y aparte ahí rápidamente que obviamente si yo lo digo de esa manera no voy a estar interpretando que es una oración con emoción ¿cierto? y la desiderativa es cuando nosotros expresamos deseo ¿ya? de querer obtener algo en particular ¿sí? es una oración desiderativa cuando deseo o anhelo llegar a algo ¿ya? esa es una oración desiderativa y las interrogativas recuerden estos dos tipos de oración interrogativa que tenemos ¿sí? las totales las que manifiestan algo en particular pero yo quiero saber de toda la pregunta la respuesta y las parciales de un elemento en específico ¿sí? las exhortativas o también imperativas no se confundan ¿eh? yo les puedo decir a ver manifiesta una oración imperativa te estoy preguntando de una exhortativa es lo mismo ya cuando yo manifiesto algún orden o algún ruido ¿sí? muy bien hasta aquí alguna duda alguna consulta algo que desean que les repita o todo quedó claro no mis gracias todo ok muy bien espero que siga la participación tal y como hemos desarrollado el día de hoy como ustedes se han podido dar cuenta hay mucha más practicidad mucha más dinámica no se aburren ustedes y si hay algo que preguntar por favor no duden en preguntarme que para eso estamos ¿sí? muy bien ha sido un gusto trabajar el día de hoy con ustedes nos vemos en la siguiente clase cuídense mucho hasta luego mis bendiciones muchas gracias 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 gracias